Baja en su rostro. Dice la palabra en el Salmo 34 que Dios cuida siempre a los suyos y escucha sus oraciones. Amén. Señor, vengo delante de ti, Padre, con cada uno de los jefes de dependencia y los invitados, Señor, especiales, a esta reunión, Señor, en la cual te invocamos y te pedimos que tú nos sigas guiando, nos sigas dirigiendo, Padre, y dé sabiduría, Señor, al alcalde de este pueblo, para que pueda seguir llevando este pueblo, Señor, hacia la bendición, Padre, hacia un pueblo próspero, Señor, y hacia un pueblo que dé servicio sin limitaciones, Señor. Yo te pido que a cada jefe de dependencia, Padre, pueda establecer en su oficina un plan de trabajo, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú pongas en sus corazones, Señor, dirigidos por el alcalde de este pueblo, Señor. Yo te doy gracias porque hoy nos permites estar aquí en confraternidad los unos con los otros, celebrando este momento especial, Señor, de esta oficina, Señor, la cual se han renovado nuevamente, Señor, los servicios para el pueblo de Florida, no solamente, Señor, para exaltarse el municipio, sino para dar gracias, Señor, a ti plenamente de lo que tú, Señor, nos permites hacer en tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis compañeros que se encuentran en esta mañana aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga. Que tengan un hermoso día.